Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Soy Luke, soy Holanda y ya. ¿Y ya conocías este lugar? No, ni Colombia. Tengo un amigo mío que se murió a Cali y me invitó a visitarle. Y bueno, estamos acá a explorar este paraíso de Colombia. A ver, o sea, es un paraíso natural, como se ve ya, pero hay que meterse dentro para sentirlo tú mismo. Así que, por eso y todo, para tener clientes, turismo, pero tienen que venir aquí para que se convenzcan, conocidos de mi opinión. Pero yo estoy muy alegre aquí y me encanta el país, la gente y sitios así. ¡Gracias! ¡Gracias!